Música Tenle generales firmes hasta la victoria Quiero ser campeones y se plasmen en la historia Voluntas de hierro como el cerro del mercado Aquí a veces se pierde y muchas veces se ha ganado Vamos generales, entren firmes al diamante Si ves que vas perdiendo sigue tu perseverante El bate y la pelota se besan por un instante Y lo hacen con pasión como la porra de su gente Durango es tu equipo, Durango es tu aporte Son los generales del rey de los deportes No tenemos volcanes ni el cerro de la silla Aquí están los generales como el gran Pancho Villa Durango es tu equipo, Durango es tu aporte Son los generales del rey de los deportes No tenemos volcanes ni el cerro de la silla Aquí están los generales como el gran Pancho Villa Yeah, de tres canes El poeta representando mi durango Vamos generales Viene la pelota a 90 millas En el home aquí la espera toda la cuadrilla Somos los generales, somos de alto rango Tenemos tan señal como Doroteo Aragón En el campo de juego, se libre una batalla Se pelea por honor, aquí pierde quien vaya No se acepta el mal fuego, ni el individualismo Aquí le echamos fibra, todo es como uno mismo Durango es tu equipo, Durango es tu aporte Son los generales del rey de los deportes No tenemos volcanes ni el cerro de la silla Aquí están los generales como el gran Pancho Villa Durango es tu equipo, Durango es tu aporte Son los generales del rey de los deportes No tenemos volcanes ni el cerro de la silla Aquí están los generales como el gran Pancho Villa Se forja un equipo en tierra de alacales De Durango, compa, son los generales Ya vienen con todo, inyectando el veneno Ya van para arriba, bien firme y sin freno Y aquí está la forra apoyando su equipo Vienes al deporte, son grandes y chicos Si ganan o pierden, no importa Aquí estamos, vamos generales Vienes faltanos Vienes faltanos Vienes faltanos Vienes faltanos